Hi guys, I'm ready Maribosa siento dentro, creo que son por ti Eres la motivación que tengo pa' escribir Ya me he escrito tres canciones, son solo dos para ti No me vayas a dejar la droga, voy a recurrir Dime solamente si estás puesta pa' mí He pensado, como un niño ya me siento mal Quiero tenerte toda la noche pa' chocar No soy Anuel, pero mami soy real Me siento un loco cuando veo que no estás Detrás de este revestro, creo que me van a llevar Doy la pelea, no me voy a descuidar Solamente quiero verte feliz No estoy en visto, no sé qué decir La hipo me solo sé sufrir Cuando pienso mucho, mami, no quiero existir Soy tu equin y niggas, no le estoy haciendo hits Y no te lo hago a ti, se lo hago a un beat Ya, oh Lo hago a ti, se lo hago a ti, se lo hago a ti Gracias por ver el video.